Cumpliendo su plan de trabajo, el Club Amaya de Gimnasia Rítmica de Orizaba obtuvo resultados importantes en un evento nacional. Judit Rivera Cruz, entrenadora del conjunto orizabeño, explicó. Bueno, hemos ido ahorita a Ciudad de México hace un par de meses, un mes para ser exacta yo creo, el cual tuvimos muy buenos resultados. Edlin se trajo muy buenos lugares, segundo lugar en pelota, estamos hablando que es un evento nacional, aunque es una copa de ranqueo, es un evento que llega en muchos estados. Tenemos a Cielo Gordillo Herrera que también tuvo el primer lugar en el All Around, en Cinta tuvo el primero, en Aro el tercero, pelota cuarto y clava segundo me parece así, está el ranking. También tenemos a Jimena Ramírez Trejo, el cual tuvo una muy buena participación en la copa, a Moria Aguilar Carrera, el cual también obtuvo muy buenos resultados en competencia en Ciudad de México. Se trajo el segundo o tercer lugar en pelota y tercero en clavas, entonces hemos tenido muy buenos resultados. Además, una de sus chicas hizo prueba para ser parte de la selección nacional juvenil de gimnasia rítmica. Así es, bueno ahorita fue Moria Aguilar Carrera a realizar sus pruebas para el conjunto prejuvenil, que son niñas pequeñas todavía que tienen 13 años, están muy pequeñitas, entonces ella fue a realizar sus pruebas, esperemos que quede y si no pues bueno seguir trabajando, pues bueno le queda mucho tiempo por todavía entrenar y mucho espacio que recorrer ahí en el entrenamiento, seguir trabajando con ella y bueno hay más niñas que se están sumando a esta nueva propuesta que nos están dando también la federación para que las niñas vayan y hagan sus pruebas y ojalá alguna pues logre quedar dentro de la selección nacional. Se espera que la habilidad y el puntaje pueda colocar a esta pequeña en la selección nacional. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.